Música Desde ese momento comencé a estudiar chino y al llegar al nivel 3 del HSK Justo leí para becas de chino Tuve la suerte de ganarme una beca Después de terminar el estudiar idiomas Justo también me aprendió gracias a las buenas notas Con una beca para un master Que es para hacer clases de chino a extranjeros Esta carrera la terminé en junio de este año Y tuve una grabación con mis compañeras extranjeras Y con los demás alumnos de la universidad Nos sacamos fotografías, nos dieron el diploma Fue una experiencia súper linda Música Y ahora Gracias al instituto también y a la beca Y a toda la enseñanza y aprendizaje del idioma vecino Ahora voy a ir a CINA a trabajar Por eso estoy muy agradecida a ellos Y los invito a aprovechar también No tanto de las actividades culturales Sino que también con las becas La idea es arriesgarte solamente Y aprovechar las oportunidades que no nos dan Así que postulen Y vengan a clase Y aprendan chino Porque es una súper buena herramienta Sobre todo para encontrar un mejor trabajo Y no me gusta Y no interrumpirlo Y a toda la enseñanza y aprendizaje del idioma 祝你们学习愉快